Mamá, es tarde. ¿Qué pasa? Ya lo sé todo, Kerim. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que sabes? Ya sé todo eso que no me dijiste. Sé cómo te vendiste para llevar la culpa y salvaste a los demás. Fatmahul también lo sabe todo, ¿o me equivoco? Que te vendiste, que me engañaste, que aceptaste ese sucio dinero de los Yasarán. Mamá. Ella debe ser una chica muy fuerte porque tiene que soportar mirarte a los ojos. Si yo fuera ella, te escupiría en la cara, Kerim. Esa noche te quedaste callado, no por miedo, sino por el dinero. Eso no es verdad. Me dijiste lo que ellos querían que dijeras. ¿Por qué los protegiste, ah? ¿Por qué me mentiste? Está bien. Sí, te lo diré todo. ¡Claro que me lo vas a decir! Cuando llegue mañana, me mirarás a los ojos y me vas a decir toda la verdad. Esto es vergonzoso. No tienes ninguna vergüenza. Para nada. No tienes ninguna vergüenza. ¡Kerim, ya estoy aquí! Ya voy, ya voy Está bien, te espero Un momento ¿Qué pasa? Nada, es temprano, ve a dormir ¿Qué te pasó? Nada serio ¿Te peleaste? Sí, algo así No te ves muy bien ¿Cuándo fue? Dime con quién te peleaste Hablaremos luego de esto ¿Podrías quedarte con Fatma Gul por un par de horas mientras John esté? Seguro, pero... No, ¿a dónde vas? Mi mamá vuelve al mediodía Emre se quedará contigo hasta que regresen Si vas a vengarte, no vayas solo No podrás hacerlo No te metas en problemas ¡Kerim, ten cuidado! ¿Tú vuelo es a las cinco? A las cinco con quince Por desgracia, no te podemos acompañar Nosotros tampoco Erdogan los llevará al aeropuerto No se preocupen Puedo llamarla después de acompañarlos a ellos No será necesario Mi hija ya es una mujer casada Te irás por tres semanas Entonces digamos adiós ahora Antes de que sea más difícil separarnos ¿Se van tan temprano? Será mejor que los dejemos empacar y descansar antes de la partida Adiós, mamá Ay, hija Ya te sientes bien, ¿verdad? Sí No olvides llamar Todo salió perfecto Ha sido una boda grandiosa No los decepcionamos, ¿verdad? Por supuesto que no Fue una boda muy elegante Pero los jóvenes no pudieron disfrutarla Podemos celebrar nuestro aniversario como si fuese una boda Ah, excelente idea Sería fabuloso Joven, cuida de mi hija No querrá enfrentar mi ira Está en buenas manos, señor Luego nos veremos Hasta pronto Hola, Mustafa Señor Erdogan, buenos días ¿Debo ir a recogerlo? No, de hecho estaré aquí Te llamaré más tarde si te necesito Sí, señor Estaré en casa esperando su llamado Está bien, no te preocupes No me necesita Entonces quítate la corbata, hijo Bueno Espero que vuelvan pronto Son encantadores Los jóvenes no se han recuperado, parece No ha bajado ninguno a tomar desayuno ¿Tienen las maletas listas? Sí, ya están todas arriba del auto Yo no pienso ir de luna de miel Ya pueden dejar de actuar Todos aquí saben por qué no me voy de luna de miel Y si no saben, lo repetiré una vez más Me voy a divorciar de Selim Pero no quiero que mis padres se enteren Me quedaré en el hotel Luego me iré sola a otro lugar No puedes quedarte en el hotel No lo apruebo No busco su aprobación La decisión ya está tomada No es una buena decisión No piensas bien las cosas Los periódicos hablarán Claro, van a decir Fueron a la corte en lugar de ir a la luna de miel Rizad tiene razón Yo no iré de luna de miel Entonces irás a casa No a la de ustedes Los fotógrafos van a seguirlos Nuestra casa es mejor opción Te quedarás con nosotros un tiempo Y así podemos explicarte todo una vez más Después podrás creernos o divorciarte Es buena idea Te contaremos la verdad una vez más Después podrás hacer lo que mejor te parezca Podemos hablar de esto después Meltem, ¿estás segura que no quieres ir de luna de miel? Estar lejos por un tiempo podría ser bueno para ustedes No quiero No dejaré que estés en otro lugar Solo en mi casa ¿Está bien? Lo acepto solo para que no se desate algo peor y mi familia sufra Pero de ahora en adelante quiero que respeten mi decisión Por favor Ya no puedo más ¿Para qué se casa conmigo? Esto no tiene sentido ¡Basta! ¡Basta! Rezar, tranquilo Cierra la boca y convéncela Papá dice que quiere el divorcio Y tú no se lo darás No puedo permitir que eso pase Oye, no me peguen ¡Qué fuerza tienes! Eran todos estos y le pegaron a mi tío Karim ¿En serio? Uno de ellos pateó a la puerta y entró muy enojado Murat ¿Por qué no estás mirando la tele? Siéntate ahora Te voy a traer una fruta Mi tía tomó el fierro de la estufa Y le pegó al hombre malo Shhh Mira los dibujos animados Fatma Gul Ya no soy un extraño para ustedes Hemos pasado por varias cosas Si me dices lo que pasó quizás pueda ayudar un poco No dejemos que Karim se meta en problemas Nadie se está metiendo en problemas ¿Acaso fue tu antiguo novio el que lo dejó así? Mustafa ¿Cómo sabes eso? Azu nos contó todo el otro día Espera por ver si nos tiene bloqueo ¿Qué me dices? Jorge ¿Qué me dices? ¿ לפ照ascol share3? ¿Qué me dices? 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 ¿Con qué me dices? ¿Qué me dices? ¡Gracias!